Seguramente has notado que el corte de cabello mullet es cada vez más usado por los hombres y con justificada razón, puesto que se está volviendo el corte que más destaca y más atractivo es, dirigido a marcar tendencia en los cortes para los siguientes años. Si tu decisión ha sido lucir y deslumbrar con este corte, debes saber que también es peligroso, ya que hay algunos pequeños errores que si cometes, pasarías de destacar por ser el que mejor luce a ser el ridículo del lugar. El mullet es un tipo de corte que juega con dos longitudes diferenciadas, los lados se rapan, mientras que la parte de atrás y de la cabeza se mantienen intactas, y el flequillo depende del gusto de cada persona. El primer error al que te puedes enfrentar es dejar el cabello de la parte de atrás demasiado largo. Si bien se dice que la moda del mullet ha vuelto, lo que no ha vuelto son los tiempos ochenteros en que literalmente no se rebajaba de tamaño esa parte. Ahora, lo que se pretende no es tener la posibilidad de hacerte una cola de caballo con la parte trasera del cabello, sino que esta concuerde más con la parte de arriba que con la de los costados. Otro error que puedes cometer es cortártelo de esta manera si no tienes el cabello odulado o crespo. Puede decirse que este corte está hecho a la medida de los que tienen estos tipos de cabello. Pero si tú no tienes el cabello de estas formas y quieres llevar este corte, lo recomendable es que no dejes la parte de atrás demasiado larga, esto provocaría que tuviera un volumen extraño con relación a la parte corta. Y si estás decidido a usar este estilo al máximo y tienes el cabello lacio, puedes optar por hacerte la base. Un cambio de look total puede cambiar tu vida de forma extraordinaria. Lo otro que debes evitar al usar este corte es dejarte el bigote. Hay quienes creen que porque se está usando el estilo ochentero en el cabello, significa que también el bigote se tendría que usar. Pero esto es totalmente equivocado. Hoy en día, el bigote es visto como signo de suciedad. La regla es clara, o barba completa o nada. No queda más decirte que si los ambientes que frecuentas son en una oficina, no deberías usarlo. En realidad, este corte es una tendencia rebelde, que va bien con el estilo relajado, fresco y cero formal. Como te habrás dado cuenta, el regreso de una moda no significa que la aceptación sea de esa misma forma que como en aquellos años. Y es por esto que te sugiero que al usar este corte utilices un fade en la parte corta, lo que será la pieza clave para utilizar este corte, no solo para que luzcas bien, sino para que seas atractivo para cualquier persona que lo vea. Este canal se centra en el estilo del hombre, pieza fundamental en las relaciones sociales exitosas, por lo que te recomiendo suscribirte y darle like a este video. Hasta la próxima.